bienvenidos a Le Monde la ciudad de la carrera de las 24 horas y la típica ciudad medieval francesa hoy os vamos a estar mostrando rincones muy bonitos de aquí de esta ciudad vale que no podéis perder como ya muchos de ustedes lo saben mi nombre es gabriel y yo me llamo silvia y bienvenidos a un nuevo vídeo venga bueno esta ciudad es muy conocida por la carrera de las 24 horas que casualidad que este año coincide con el aniversario de 100 años por eso decidimos hacer este vídeo y es importante decir que esta carrera no simplemente era una carrera de 24 horas sino que debido al avance de ella fue que fue evolucionando las distintas marcas de vehículos de aquí de europa como son aquí en francia renault en alemania volkswagen mercedes benz audi todas estas marcas y es muy importante porque es raro porque debido a los accidentes que hubieron en la época fue que se fueron desarrollando diferentes dispositivos y evolucionando como los frenos los cinturones de seguridad y todas estas cosas que se utilizan en los coches nosotros vinimos hoy les vamos a mostrar un poco sobre esto sobre el museo y es muy es muy bacano que desde que llegamos hemos normalmente aquí en europa hay carros así caros por todas partes pero una vez que hemos llegado aquí yo he visto carros que nunca mi vida había visto y pues no es casualidad porque es una ciudad que desde siempre se ha destacado por su historia de las carreras entonces pues nada vamos a estar mostrando un poco de eso y mostrándoles por qué esta ciudad es una de las más típicas medievales del país y por qué es tan conocida entonces acompáñenos un poco acá y gracias por vernos esta ciudad de verdad que está muy bonita apenas vamos llegando y nos encontramos con un sitio que son como unas terrazas que simulan las terrazas que hacían los romanos en la época obviamente su época y dice que se llama terraza de verger o terraza de la verger es como como finca como plantación o sea algo así parecido por ejemplo la mala donde trabajamos nosotros es una verger como una finca pues y están decoradas de con árboles de manzana y de pera está muy muy bonito encima está al lado de un lugar que ya le vamos a mostrar es como un parte de un castillo medieval porque la mayoría del como que la esencia de esta ciudad es eso medieval y pues ya le vamos a mostrar está muy bonito pero muy muy bonito y pues entonces como gaby bien nos estaba contando antes sobre la carrera de 24 horas de le mans tan conocida aquí también se celebra el gran premio de moto gp dejarlo en los comentarios a ustedes también nos gusta ver las carreras de moto a mí ella ella iba a mí personalmente me gustaba un montón yo era súper fanática y pues la verdad que me gustaría venir un día aquí a al circuito para ver el campeonato yo sé que es como en el mes de de abril más o menos y la carrera de 24 horas en junio si no es el 10 es el 11 cuando pasó la trágica historia está que murieron ochenta y tantas personas fue en el año mil novecientos 55 fue en el año 1955 y entonces un dato curioso vale que voy a dejar ahí que nosotros hemos estado informándonos y es que se cuestionaba por qué no pararon la carrera vale y no pararon la carrera a pesar de la catástrofe que hubo ese día y porque había como más de 250 mil personas era porque si pararon la carrera iba a ser una una avalancha de personas y entonces iba a ser muy complicado para la ambulancia para la ambulancia entrar y socorrer a esas personas gracias a que no pararon la carrera pues pudieron tener acceso al circuito y la verdad que yo no sabía nada de conocía lo que es la carrera 24 horas pero no no sabía mucho del tema y gracias a este vídeo pues me estoy enterando estaba leyendo que el primero que chocó el motor salió disparado bueno él también salió disparado del carro porque encima no tenían ni siquiera cinturones de seguridad para que pudieran sacarlo cuando se incendiaran los carros imagínense sabe que antes era mucho más como arcaico todo pues pero el motor salió despedido y le impactó contra ese montón de gente así como otras partes del carro o sea eso fue un desastre lo bueno es que a raíz de esto se fue como desarrollando más diferentes tecnologías de seguridad en las carreteras en las pistas de carrera en los coches y eso es lo que hace que los carros de hoy en día sobre todo de estas marcas de carros rápidos sean lo que son es muy loco porque por ejemplo ellos se enfocaban era en en hacer que el carro corriera un montón a la época 1950 y 1955 los carros llegaban hasta 250 km por hora nosotros en la autopista hemos cogido 150 y se me pone a veces el corazón así imagínense 250 y con unos frenos que no aguantaban esa velocidad por eso fue que pasó que el carro cogió y frenó muy rápido y el otro no nos dio chance encima estaba leyendo que tenían una distancia entre cada uno de 150 imagínense 150 metros entre cada uno y hasta menos y a 250 kilómetros por hora mire que era aquí en europa la reglamentación dice que en la autopista a 130 tienes que tener 200 metros de distancia o dos segundos o sea que eso fue un desastre muchos de los pilotos murieron allá al instante y bueno eso quedó para la historia pero a raíz de eso ahora por eso las pistas son más avanzadas más seguras los carros son lo que son y bueno supongo que de eso se trata mejorar con la experiencia y a raíz de eso fue que las cosas hoy en día funcionan como funcionan creo que hay ciertos temas o hay ciertas cosas en las que deben pasar estos accidentes para que para que las cosas evolucionen y bueno gracias a estos corredores es que podemos disfrutar hoy de una buena carrera de manera segura hoy queríamos ir al museo pero no sé por qué los horarios del museo son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche para las personas que quieran venir y me imagino que más o menos el mismo horario para la pista para visitarla los días que no hay carrera nosotros no vamos a poder visitar el museo por eso pero de verdad que esta ciudad está muy bonita apenas vamos llegando y hay un super lugar aquí increíble que está vamos tienen que acompañarnos en el resto del vídeo para que vean lo bonito que está este sitio y bueno espero que lo disfruten tienen que venir a visitar lemos aunque sólo sea para no perderse este tesoro arquitectónico este tesoro data del siglo tercero el recinto galorromano demuestra el poder y la riqueza de la región estaba diseñado inicialmente para resistir a los bárbaros el muro sufrió numerosas invasiones bretonas normandas y vikingas a lo largo de los siglos finalmente la muralla rodeaba completamente la ciudad a lo largo 1300 metros nada más y menos con 26 torres fortificadas hoy en día la configuración del terreno se mantiene con 11 torres y tres postes su olor ocre que notamos inmediatamente proviene del uso de piedras rosas las cualidades arquitectónicas de los diseñadores aún son visibles a través de los cuidados diseños geométricos que adornan en la pared entonces esta es la torre de las 11 torres que quedan vale como podéis ver está en muy buen estado y pues todo aquello protegía la ciudad todo eso es el muro y pues era súper largo pero bueno hoy en día queda poco y esta es la torre y ahora vamos a estar caminando por el centro histórico de el hemos ahí a eso ha sido como un escenario para muchas películas vale aquí en francia no me sé el nombre de la película o lo voy a dejar por ahí pero son películas donde ha salido el actor este que es súper famoso como se llama el actor este rubio que sale la película de los máscara de hierro para los que habéis visto la película de la del hombre de la máscara de hierro están los tres mosqueteros esto y está uno gordo así que rubio con el pelo largo con bigotes voy a dejar ahí el nombre pero este hombre muy famoso aquí en francia y él ha hecho dos películas aquí para que lo sepa y no es casualidad que en esta ciudad que es muy conocida por los coches y las carreras y todo esto desde que llegamos hemos visto carros aquí que yo en mi vida había visto había unique alpine yo que sé pero hay muchos carros caros hoy encima es sábado y normalmente aquí la gente que tiene carros así deportivos y motos así bonita puedan la vuelta y del sábado por ejemplo bueno este está normalito pero pero vamos que está bacano también no pues si está muy bacano todo esto es al principio fue impresionante cuando llegamos un arco gigantesco miren la comparación del tamaño de los carros y el tamaño del arco y como les digo siempre manteniendo como ese esa esencia medieval antigua está muy bonito todo vaya y siempre miren le pone está decorada toda la ciudad con esto de las carreras es una pena que no hayamos podido ir al museo y al circuito y al principio de cuando llegamos digo no vamos a poder mostrar lo más importante y tal pero una vez que he llegado aquí que estoy viendo la catedral y estoy viendo aquí todo como es vaya seguro que el museo está súper interesante pero no es lo único que hay que ver en la ciudad porque yo la estoy pasando aquí súper bien y apenas voy llegando entonces miren le voy a dar un aquí estamos cerca de el centro y hay una catedral aquí les voy a dejar el nombre abajo y tienen como me imagino que lo pondrán los fines de semana no sé si es que por esta fiesta nada más tienen como una tirolina para pasar por aquí hay unos muchachos haciendo como exhibición en en mono en bicicleta de narra y está súper chulo hay un montón de turistas así un montón vamos a visitar la catedral de saint julian la catedral esta es uno de los edificios más grandes de europa de estilo gótico y románico vamos a ver cómo es por dentro esta catedral está súper cerca de lo que es el centro y vamos no podemos pasar por aquí sin entrar y conocerla y y calla lo que está muy chulo para el recuerdo puedes ponerle un euro a una maquinita de aquí y te da como una moneda antigua, recuerdo de la catedral y por eso vamos a mostrarle cómo funciona y le mostramos ahorita la monedita Está bonita, mira cómo brilla Está bonita Siempre me parece muy curioso cómo unas construcciones tan antiguas pueden tener detalles tan perfectos o sea, las columnas redondas están hechas con bloques que en un principio eran cuadrados pero son lisitas las paredes, todo, o sea, los arcos tienen un detalle muy, muy, muy preciso y siempre me deja loco esto porque esto es muy viejo, ¿qué dices? Una diferencia que tiene entre la catedral esta y la catedral de Sevilla que quisimos visitar, que no pudimos por la larga fila que había, es que está totalmente gratuita y la de Sevilla vale 7 euros Esta no es la catedral más grande de Europa, es la catedral más grande de Francia en estilo románico y gótico y pues la verdad que está súper bonita y si vienes aquí tienes que visitarla sí o sí Yo la verdad que no soy el más religioso así que se diga, creo en Dios y he hecho mis oraciones cuando lo siento no soy así como el más así que va a ir a la iglesia los domingos y tiene rosario y tal pero me parece muy interesante estos lugares porque son enormes, súper antiguos, tienen mucha historia y vaya que hay algo que me gusta mucho, al menos de este sitio y otras catedrales que he visitado son los órganos que son súper grandes, me imagino cómo retumbará el sonido de eso en plena misa tiene que ser increíble además de que es un instrumento que suena muy bonito, tiene un montón de teclas y se ve como bien complicado y vaya que es impresionante Haciendo el vídeo se nos olvidó que teníamos un montón de hambre y todo y luego que pegué el hambre hicimos uff vamos a buscar dónde comer y ahora resulta que estamos más o menos lejos del restaurante y cerrar a las 2 y media estamos aquí yo creo que como estamos en Le Mans entonces estamos corriendo ahora en el coche vamos a ver qué tal ahorita les mostramos dónde vamos a comer estamos viendo un poco dónde es como un sitio donde hay varios sitios entonces ahorita que hagamos la elección nos acompañarán a comer unos platitos ahí y al mejor estilo de Le Mans bueno, al final hemos conseguido este lugar que se llama restaurant Wuok Dynasty es como un buffet a voluntad pero sobre todo de comida china sí, vale creo que 16 euros de 100 internet cada plato y bueno, cierran las 2 y media, son como las 1 y media entonces bueno, vamos a entrar rapidito y a comer bueno, para los que no sepan a voluntad aquí en Francia a voluntad, como dice ahí quiere decir pues nada, que tú vas y te sirves, pagas lo que vale el plato por ejemplo aquí dice mi día adulto, 15 euros 50 y en la noche vale 20 euros 90 nosotros corremos con certeza que venimos de día y bueno, para los niños vale 8.90 y nada, pues normalmente te cobran eso y las bebidas van aparte y todo lo demás van aparte aquí solamente es comida, puede ser que tienen una jarra de agua y el resto es aparte pues ven que los precios en verdad no son caros para los precios que son aquí los restaurantes no es caro y por lo general está muy muy bueno este se llama Wuok Dynasty para los que quieran venir aquí en Le Mans bueno, y este restaurante que nosotros hemos elegido ha sido muy buena elección porque ya que nosotros teníamos mucha hambre hemos pedido a voluntad y esta ya es la tercera vez que pedimos y a nosotros que nos gusta un montón el sushi nos hemos puesto la cota y la verdad que es bastante económico son 15 euros por persona y la bebida también es a voluntad yo cada vez que vengo a estos sitios salgo que no vean me pongo pero que la cota como dice Silvia los botines y todo lo que hay que poner y la verdad que está un poco retirado del centro y eso ha sido bueno porque es más económico si hubiera sido justo en el centro en vez de pagar 15 euros por persona hubiéramos pagado 30 euros por persona que eran los precios que se manejaban allí y la verdad que está bastante bien ahora cogemos otra vez el coche nos vamos para el centro y os vamos a mostrar el centro bueno ya terminamos de comer aquí este restaurante como les dije antes se llama walk dynasty está muy rico cada menú en el mediodía como les dije antes también vale 15 euros más el café fueron como 34 euros creo que dio la cuenta y bueno si yo comí un montón que yo los que me conocen saben que como un montón y Silvia también entonces pues nada está muy rico económico y a los que estén por aquí pues que se yo les recomiendo venir acompáñanos a lo que resta del vídeo y muchas gracias por vernos la CIT Plantagenet que es el centro histórico a donde vamos ahora aparentemente ha evolucionado un montón porque antiguamente era un barrio marginado de Le Mons y era súper... o sea las casas estaban súper deterioradas el barrio no se le daba ninguna importancia nada que ver con lo que es ahora porque ahora es súper turístico es el centro histórico y antes era un barrio como otro cualquiera y pues ahora hay un montón de gente que que van allí, que pasean, que disfrutan que hay restaurantes, hay tiendas, hay de todo y la verdad que las casas son súper bonitas ahora la podéis ver y eso tiene mucha historia y la verdad que este paseo a Le Mons se está haciendo muy chulo yo no lo conocía Gaby tampoco y... ¿qué te parece Gaby? ¿qué te está pareciendo Le Mons? No, a mí me parece por lo menos esta calle que hemos cogido ahora eh... tiene una buena vibra mira las casas son así como... tienen ese... ese toquecito de bisagra de estas gordas de hierro con puertas de madera así como bien antigüita había una casa ahorita de atrás que estaba como todo torcida así muy bonita por ejemplo mira, mira estas están súper chulas y tienen... no sé tienen como un encanto ahí que no son todos los pueblos que lo tienen porque en el pueblo donde nosotros vivimos en Chumillé es un pueblo nuevo ¿sabes? todas las casas son refabricadas cuadraditas está todo cuadriculado y aquí no aquí tiene como personalidad esta ciudad tiene como... carisma tiene sabor, ¿sabes? tiene su gusto y... está muy bonito está súper bonito sí, la verdad que están pasando un montón de coches de... buenas marcas ah así... con... con los motores a tope se nota que está en la ciudad de... sí de la carrera de 24 horas se nota que la gente se vive eso de las carreras porque... hay un montón de coches súper... súper brutales así y motos, no veas sí y destacar que estamos a dos horas de París, ¿vale? eh... de nuestro pueblo Chumillé estamos a una hora y media nosotros hemos venido en coche, ¿vale? una hora y media de trayecto puede venir uno también en tren porque en Chumillé hay un tren tú puedes coger, por ejemplo, si sales de allí desde Chumillé a Angers y de Angers a Le Mans, ¿vale? eh... aquí los transportes públicos en plan tren así son buenos eh... los pueblos pequeños no... no son tanto pero aquí hemos visto que la verdad que hay varios tipos de transporte hay metro, eh... ¿cómo se llama este qué? ah... el tranvue o tranvía y la verdad que está... está bien conectado y... vamos a seguir caminando por... por sus calles por ejemplo ahora vamos a pasar por una callecita que hemos encontrado que está muy bonita estas son las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? lo de los coches, lo del lujo pues... tiene lo suyo pero estas son las vainitas que me gustan y nada, vamos a pasar por la callecita se llama... eh... Ruel de la Mot y... por nada, está súper curiosita vamos a pasarse... por aquí tiene que pasar Silvita porque... está así como... de muñequita en la calle venga, pase pase a ella, pase a ella y... 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 me gusta un montón esa sensación de llegar a un sitio y, ¿sabes? no buscan nada por el GPS ni nada sino... entrar por las calles perdete vea donde... sale eso es algo muy bacano, eh tal vez... perdón tal vez nosotros nosotros... no tenemos mucho tiempo para... para poder descubrir sitios nuevos porque... como ustedes ya lo saben nosotros trabajamos un montón y... y... como que no tenemos mucho tiempo así como para prepararnos para... para poder quedarnos tres, cuatro, cinco días en los sitios pero bueno... intentamos disfrutar un montón de donde sea que vayamos y... y... como les dije gracias por vernos por compartir estos momentos con nosotros y... ya saben una cosa que les queríamos decir era lo de... lo de los que están suscritos y los que no están suscritos ¿sí o qué sirve? sí, porque el 80% de las personas que nos ven no están suscritas y eso no está bien no, pero de verdad si os gusta este canal y os gusta nuestro contenido y nuestra manera de informar eh... suscribiros por favor porque a nosotros nos ayuda a seguir continuando a hacer videos y... nada les cuesta y no cuesta nada nada les cuesta ni en dinero ni nada solo denle al botón de suscribirse si quieren hacer la campanita y pues nada muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y sigan acompañándonos bueno ahora vamos a entrar eh... aquí por el centro está el museo de TC o Museo TC y tienen una exposición de bella arte eh... y otra exposición eh... es una galería egipcia eh... hace poco hicieron una parte subterránea que vamos a estar viendo y la entrada es gratuita eh... por si acaso está muy bonito y nada vamos a conocerlo y a ver que tienen para... para exhibir pero ahora estamos a punto de bajar aquí a la galería subterránea que por cierto hace muy poquito que la hicieron y estábamos leyendo que aquí está la tumba de Nefertari ¿ok? entre muchas otras antigüedades de Egipto para quien no conozcáis quién es Nefertari Nefertari fue una de las reinas egipcias más importantes en su época con Cleopatra y significa Nefertari en egipcio bella amiga eh... vamos a ver... porque dicen que en la tumba eh... con la tumba se ve mucho de su vida eh... con las imágenes que hay ilustradas y... todas... o sea, en la tumba está toda su vida vaya... uy... tienen que verlo ¿esto qué es? o sea, yo me creía que la tumba de Nefertari era solamente una tumba y ya no... todo esto era la tumba de Nefertari por aquí había que pasar seguro y allí seguro que estaría la tumba claro, es que... las pirámides son tumbas eh... ya, pero es que yo no he ido a Egipto tengo que ir a Egipto para no salirte pronto, pronto un vídeo a Egipto ya terminamos de recorrer la parte subterránea la galería egipcia y ahora estamos en la parte de arriba que es un poco como arte renacentista y arte moderno aquí vamos a estar un poco dando la vuelta eh... tal vez un... algo que vale la pena más venir y ver eh... como podrán ver ahora de arte moderna eh... y nada, pues les recomiendo que vengan aquí está muy bonito, sobre todo la parte egipcia eh... relativamente nueva, creo que está del 2001 y... está súper bonito ahora estoy viendo un cuadro que me está gustando un montón vaya... ay... esta parte está súper chula y... esta parte está súper chula Y pues para las personas más atrevidas, nosotros no lo vamos a hacer por ahora. Aquí en Le Monde tú puedes hacer puenting, la duración es una hora, vale 60 euros por persona y se puede hacer a partir de los 12 años. La verdad es que aquí hay varias actividades para hacer en Le Monde, en un día yo diría que sí, que puedes conocer gran parte de la ciudad, pero si de verdad quieres conocerlo todo en un día no te da tiempo. Un fin de semana sería perfecto, pero nosotros hemos venido solamente por un día y pues nada, lo que hemos venido a conocer es como lo más llamativo. Queríamos conocer, como Gaby dijo, el museo de los coches, pero grave error, no abrir un museo un sábado es un grave error porque ¿quién va a venir un lunes a ver el museo cuando todo el mundo sabe que trabaja uno de lunes a viernes? Tenganlo en cuenta, tenganlo en cuenta. Sí, que no pase como nosotros, que no vimos los horarios y se nos chafó los planes con eso, pero bueno, pudimos ver otro tipo de cosas súper bonitas y merece la pena. Y aquí caminando, que nos dirigimos para el centro histórico, hay una cantidad de gente increíble y como podéis escuchar ahí como concierto, y la verdad que está bastante ambiental la ciudad, cosas positivas de vivir en una ciudad grande, que hay bastantes cosas que hacer, pero ya sabéis, el alquiler es más caro. Y pues parece que ya estamos aquí, en Sit Plantagenet, entonces recordemos que esto ha sido escenario de varias películas y que tiene un montón de historia, ¿vale? Por eso es el centro histórico. Se le ve ya en la fachada de las paredes, las piedras, ¿vale? Que constituyen la, pues la pared. Está súper, súper bonito, ¿sabes? Tiene, tiene mucho, tiene mucho flow, como dice Gaby. Entonces, esta es la parte más antigua de Le Mons, ¿vale? Esta parte existe desde hace más de 23 siglos y fue en el siglo III donde construyeron la muralla, la muralla romana para proteger la ciudad, que fue la muralla de la que os hablé, de las que os hablé antes. Y entonces, esta parte de aquí era lo que era antiguamente Le Mons, ¿vale? Queda bastante poco, pero lo poco que queda te hace sumergirte en aquella época y pensar que está en la época medieval, porque esto era para la época medieval. Sí, de verdad que está bien pintoresco todo, las ventanitas así chiquititas, las puertas así bien de madera viejita y tal, es como todo, parecen como pequeños castillos las casas. Se ve el piso de piedra, hasta las paredes con piedra. Está muy bonito aquí y pues es un lugar icónico de la ciudad y claro que vale la pena venir, además que está en pleno centro. Y bueno, tiene diferentes restaurantes, aparte de esta parte histórica, la catedral, el museo de TC que les mostramos ahora. Está muy bonito. Les voy a dar un dato extra que me lo dio el viejo Ancel Obando. Saludos, papi. Aquí en Le Mans se hizo las primeras pruebas de aviones de los hermanos Wright, ¿ok? El primer avión creo que ya se construyó y se condujo en Estados Unidos, pero fue aquí en esta ciudad donde se hicieron las primeras pruebas. Y sabe, esto es lo bonito de estos países que, al menos de este país, que son tan antiguos, que tienen muchísima historia y obviamente un día aquí no alcanza para contarlo todo, pero intentamos como comprimirlo todo en un solo video de 20 minutos, entonces ya ven. Si se nos ha olvidado algo en el video, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Y ya saben, suscríbanse y apóyennos. Y que no os pase como a nosotros, que nos hemos, yo que sé cuánto tiempo hemos estado caminando buscando este sitio y al final estaba detrás de la catedral, ¿vale? La catedral que hemos estado viendo esta mañana, justamente por detrás estaba aquí la CIT de Plantagenon. Y pues nada, que no os pase igual que a nosotros y para que ahorréis tiempo. Entonces perdonadme porque yo he estado diciendo todas estas veces CIT, y CIT es sitio o lugar en francés, y es CIT, ¿vale? Así que perdonadme por eso. Y bueno, desde el Centro Histórico de Le Mons decimos hasta la próxima, esperemos que os haya gustado el video. Muchas gracias por llegar a este canal, los que no están suscritos ya saben, suscríbanse, y los que están suscritos, vuelvo y repito, muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por vernos. Sí, no olvidéis de darle like y pues nada, nos vemos en la próxima aventura. Si hay cualquier cosa que tengáis que decir, dejadlo en los comentarios. Sí, siempre. Y nada, hasta la próxima. Chao.